¿Cómo te volviste fan de Michael? ¿Qué te atrajo? O sea, ¿cómo fue ese momento en el que dijiste, tengo que seguir a este artista? ¡Guau! O sea, quiero saber más de él, soy ya su fan, o sea, ¿cómo te hiciste fan? Cuéntanos. Yo era muy, muy, muy pequeña en thriller y cuando aquí se estrenó en España el videoclip, lo único que recuerdo es que no podía dejar de mirarlo, sí que era algo miedosilla y sin embargo el vídeo de Michael había que verlo. Y entonces me recuerdo muy pequeñita en casa de mis abuelos que tenían la tele en una estantería así un poco hacia arriba y recuerdo estar sentada en el suelo con la mesa del comedor tapándome, o sea, yo un poco resguardada porque eso me daba miedo, pero no podía dejar de mirar la tele y ver el videoclip una y otra vez y a mis tíos chinchándome porque la niña de la familia pues le daba mucho miedo y se escondía debajo de la camiseta a veces y tal. Eso sí lo tengo claro, clarísimo, pero luego hasta Bad, pues evidentemente es eso, cuando Michael publica Bad yo tengo los 8 años, no sé por qué, yo estaba leyendo una revista en la que ponía que ese verano iba a salir el nuevo disco de Michael Jackson, verano del 87, y yo pues no sé por qué ese día aprendí lo que es el sarcasmo porque no sé por qué estaba leyendo el artículo y eso fue como, me fui corriendo a mis padres y les leí el artículo, mira, mira mamá, mira papá, aquí pone que este verano va a salir el nuevo disco de Michael Jackson y mi padre me respondió y dice, ostras, menos mal, por fin voy a poder dormir tranquilo. Yo no entendía lo que quería decir eso hasta que mi madre me lo explicó y era un poco como una burla, en plan de, uuuh, qué bien, qué maravilla lo disco de Michael Jackson. Y bueno, ya en el 91 por fin, cuando salí Dangerous, como en mi casa no les gustaba demasiado, que a mí me gustara tanto Michael, porque la verdad es que a mí no me regalaron Dangerous, los reyes lo trajeron a mi tía, yo solamente lo pude grabar en casa, pero la magia y la conexión seguían ahí. Y tú no sabes un poco qué virus es el que te ha picado, pero desde luego es un virus que como se te haya metido bien en el cuerpo no sale nunca y es maravilloso. Y entonces cuando anunciaron el Dangerous Tour para el 92, yo lo que inventé fue ahorrar toda mi paga, había ganado un concurso de pintura que nos habían dado, pues no sé si era el primer premio, 5.000 pesetas o 6.000 pesetas, no, perdón, 10.000 pesetas de aquellas que ahora son 60 euros, pero 10.000 pesetas en aquel momento, o sea, que tenías 9 años o 10 años y habías conseguido un curso de pintura y tal, y entonces mis padres me habían guardado ese dinero para cuando me pudiera hacer falta. Y entonces en el 92 yo dije, o sea, ya está, ahí va el dinero, o sea, quiero ir a ver a Michael, quiero ir a ver a Michael, estaba en verano, ya digo, con mis padres trabajando y el concierto era aquí en Madrid en septiembre. Entonces, claro, yo había pedido ir a ver el concierto de Michael en el 88, pero yo era una enana y mis padres trabajaban todo el verano, era imposible conseguir un día libre y vivíamos en Ibiza y el concierto era en Barcelona, que por lo visto es una ciudad que está muy cerca, pero de pequeño no sabes cuánto y era imposible y no pudimos ir y ya. Y yo ni siquiera reclamé. Como tres días antes del concierto o algo así, lo primero que hice cuando vi a mis abuelos ahí esperándome en el aeropuerto para recogerme, es ir corriendo y decir, ¿dónde están mis entradas? Y mi abuelo me dijo una grosería enorme que no pienso repetir por respeto a todos los fans de Michael, pero evidentemente no me habían comprado las entradas, habían pasado. Para colmo, mis abuelos viven enfrente del estadio donde se celebró el concierto, con lo cual las ventanas se movían con la vibración del concierto. Yo me pasé toda esa noche llorando y yo era muy buena niña, sacaba muy buenas notas, era obediente, era responsable y entonces claro, no entendía que me faltaron al respeto de esa forma. Y entonces lo que sí me julia a mí misma es que me daba exactamente igual que para el siguiente disco, porque piensas que tú has llegado tarde, ya el de Injilustur, ya Michael, fíjate todo lo que ha hecho. O sea, me daba toda la vida y tú eras un nico, entonces Michael ya había hecho mucho, pero como saliera disco nuevo y hubiera gira, yo ya no iba a pedir permiso a nadie, se lo dije. Yo ya no os pido por favor tal, 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 yo voy a ir y me da exactamente igual lo que digáis y lo que os parezca. Y efectivamente se cumplió un poco la media, a los cuatro años hubo concierto, a los cuatro años hubo una gira y entonces en Zaragoza por fin fue mi primer show de Michael. Y claro, ya es como la explosión de todo eso que llevas ahí guardado, pues fíjate, casi una década. Guardado durante años. Sigo lamentando profundamente no haber podido acudir a ese concierto de Madrid 92. Sabemos que tuviste la oportunidad de ver a Michael en persona, ¿no? Y de muy cerquita, o sea, prácticamente literal, muy cerca. ¿Cómo era Michael con ustedes, con los fans? ¿Cómo era esa parte de él? Cuéntanos. Siempre quería ofrecer y regalarnos lo mejor que él tuviera. Sí es cierto que yo el Michael privado, el Michael como padre o el Michael dentro de un estudio como profesional, o el Michael, ese no he podido vivirlo, ni muchísimo menos. Pero como fan sí que podía tener la suerte de, en una ocasión, por ejemplo, estar Tony y yo solos con él en Londres, hablando con él en el coche, él sentado en el coche, nosotros fuera. Pero en un momento dado sí que Tony sobre el asiento del conductor y yo justo detrás. Y luego, a través de la ventanilla, era Michael a medio metro o como mucho, y Tony y yo en la ventanilla, sin nadie más. Ahí estuvimos como 15 minutos charlando con él. Cuando Michael cumplió 50 años, un grupo de 8 locos, nos decidimos a irnos a Estados Unidos y buscarle. Y dentro de esa locura, pues le encontramos. Y éramos nosotros 8, y Michael y los niños y el equipo de seguridad. Y si Michael tenía la oportunidad de regalarte una sonrisa, un darte la mano, acariciarte, tranquilizarte, su tiempo, que es el tiempo de la persona más perseguida de la historia. Michael es la persona más fotografiada, perseguida, acosada, insultada de la historia. Y si Michael tenía la oportunidad de cruzarse contigo 30 segundos, 5 minutos, media hora, lo que fuera, y tú correspondías con un poco de respeto, un poco de no saltarle al cuello, estar tranquilo, eso a Michael le daba la vida. Y Michael nos la daba a nosotros con esos gestos, con esos abrazos sinceros. Yo nunca le abracé, no tuve esa suerte, pero él sabía que para ti ese momento era mágico y no le restaba ni un segundo, no era un hola qué tal y sin conexiones. No, no, no. O sea, era su total entrega. Sabía de tu felicidad en ese momento y para él hacerte feliz era lo más importante. Lo único que le importaba era que realmente tú pudieras disfrutar de ese momento. Otra vez mi semblante de estoy tranquila, no pasa nada. Vaya, tengo al artista más grande de todos los tiempos en frente de mí. Claro, tengo a mi ídolo aquí, pero no pasa nada, yo no voy a... O sea, tú imagínate, como de hombres para abajo, imagínate, hay sudor, hay temblores, no sé qué. La cara no se me va a notar nada. Yo estoy tranquila. Entonces yo me ponía inmediatamente a hablar con Michael. Igual en 2003, cuando pudo Tony darle la mano, yo enseguida me puse a hablar con él para que él se quedara. Porque si tú estás histérico, chillando, tal, no sé qué, Michael no puede interactuar con eso. Pero si tú te mostrabas tranquilo, si tú te mostrabas sereno, si tú le hablabas, ¿cómo no te va a contestar? Pues si él lo que quería era eso, era mantener cierta normalidad en su mundo totalmente desnaturalizado. Sí, él quería inclusive ser como todos los demás, ¿no? Claro, claro, que ganas de que me hablen de tú a tú, ¿no? No que a la gente se les haga un ojo de la órbita y babé por otro lado, ¿no? Yo intentaba con todas mis fuerzas era que fuera tranquila, fresca, dinámica y no bloquearme. Pero ya te digo, el coche arrancó y yo me volví y le dije a Tony, ¿qué le he dicho? Porque no recordaba en ese momento nada de lo que le había contado. O sea, lo que a cualquier fan le hubiera pasado al tener a Michael de frente, o sea, Wes, decirle, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, abrazarlo, te tomas una foto conmigo, me autografías esto, por favor. Lo que hizo Laura fue, oye, déjame decirte que estuve en tu rancho, me gustó mucho, o sea, te controlaste increíblemente, o sea, pudiste controlar tus emociones y supongo que hoy en día no te arrepientes de no haberlo, de no haberte tomado la foto o de no haberte, o sea, tienes el momento y esto es lo que más te importa, ¿no? Eso es, esa vivencia es mía y es única y la he podido hacer junto a Tony en todo momento y en algunas ocasiones junto a algunos de mis mejores amigos y eso tiene un valor incalculable. Yo siempre me he sentido en deuda con Michael, que menos que agradecerle, que devolverle, que seguir trabajando por y para su legado. Ahora ya no puedo cruzarme el mundo para llevarle un regalo y robarle una sonrisa, atrapar esa mirada de complicidad, eso ya no puedo hacerlo. Pero mi tarea continúa porque se lo sigo debiendo y aunque él no esté, tengo cierta responsabilidad, siento que tengo cierta responsabilidad y quiero trabajar en ella. Entonces, mantengo una organización benéfica con su nombre, con su guante de estrellas como logo, porque quiero que todo el mundo vea que si yo lo estoy haciendo es por y para Michael, quiero seguir trabajando en que su nombre brille única y exclusivamente ligado a todo lo bueno que él significó. Y mi compromiso para él es para siempre, no lo entiendo de ninguna otra forma. Es como la canción For All Time, si dije que sí, quiero que sepas que esto es eterno. O sea, da igual que tú no estés, incluso da igual que yo no esté. Lo que yo haya podido dejar hecho el día que yo no esté, seguirá teniendo el nombre de Michael y permanecerá ahí por siempre. ¡Ay, qué bonito! Vaya que se siente, y se siente los reflejas. O sea, el reflejarlo. Espero que pueda llegar a todo el mundo y seguir acumulando este virus de Michael. Ese virus tenemos que seguirlo inoculando y tenemos que seguir esparciéndolo por todo. Mis respetos, Lau. O sea, de verdad, mis respetos por todo lo que has hecho. O sea, tú buscabas a lo que él era en realidad por dentro hacia el público, ¿no? Pero que era lo que él quería, que era lo que él pretendía. Eso, eso. Que es que, de verdad, es eso. O sea, como artista, no nos vamos a poner a hablar de Michael porque necesitamos siete programas y medio o más. Eso ya lo dejamos como, bueno, ya asumido. Es el mejor artista que ha habido a nivel visual, a nivel musical. Exactamente. Ahora trabajando en el documental Sonic Fantasy, cada testimonio de cada músico, compositor, ingeniero. Es que todos te lo dicen. Estaba a unos niveles que no está nadie. Todo eso para él era un medio, era una herramienta conseguir un fin. Y el fin es to make a world a better place. Era transformar el mundo y hacerlo un poquito mejor. Y de verdad que es que si cada uno pusiéramos un pedacito de energía en eso, esto ya estaba conseguido más que de sobra. Eso, exactamente. Con mucha gente no pone nada, pues yo me voy a poner un pedacito. Lo que hago es que me vuelvo loca y pongo un poco de más. No, no, no. Creo que siempre así sea lo más mínimo que hagas. Yo creo que si nada más fueras tú y Tony, aún así lo seguirías haciendo. O sea, créeme que eso me ha demostrado bastante en este proyecto, ¿no? Que precisamente surgió, ¿no? Justamente de todo lo que hablaba la prensa, ¿no? Entonces, ¿por qué no había un medio de comunicación que hablara de la verdad? De la verdad, justamente, para que más gente se uniera, más fans apoyaran el proyecto. Hoy en día, seguramente así como ustedes, mucha gente se ha sumado a apoyar. Y este proyecto es como las quedadas. Es decir, son más herramientas para que fans que sigan apareciendo dejen de sentirse los únicos fans en el planeta y encuentren ese huequito con más gente que comparte con ellas esta pasión, que se van enamorando de Michael Artista, de Michael Persona. Y es súper importante que todos estos proyectos continúen porque fans de Michael van a seguir apareciendo siempre. Exacto. Y si los que estamos no nos ponemos a limpiar bien su nombre, otros lo van a manchar. Y te vas a sentir súper mal como ese fan que no termina de entender por qué te gusta alguien del que se dicen según qué cosas y qué parte será verdad y qué parte no será. Eso. Bueno, pues aquí estamos los demás para decirle a qué es la verdad y para seguir limpiando y dejando bien brillante su nombre. Y seguiremos debiéndole hasta que yo creo que nunca vamos a terminar de agradecerle. Nunca. O sea, creo que Michael hizo bastante para todos y vamos a aprovechar al máximo nuestras plataformas para seguir difundiendo su legado, ¿no? Que era lo que es más importante hoy en día. Y es lo que está en nuestras manos. Es lo que está en nuestras manos. Así es. Y muchas veces lo he dicho, yo no voy a acabar con el hambre en el mundo si es que eso no está en mis manos. Pero ¿qué está en mi mano? Esta familia de aquí. Bueno, pues yo hago esta familia de aquí. Ya está. Entonces, ¿qué está en nuestras manos? ¿Sacar History 25 como debería sacarse? Pues no. Nuestra mano está a reírnos de lo que no se ha hecho. Es correcto. Cuando lloran. Pero si es que está en nuestras manos, defender a Michael, protegerlo, darle cabida a los nuevos fans, apoyar proyectos, pues, a tomarse un poquito de ginseng y que no se nos acaben las pilas nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!